La idea era hacer un recorrido con algunas integrantes de algunos grupos de trabajo de CLACSO, decíamos la temática, en mes de marzo, mes de las mujeres, bueno, abordar un poco las prioridades y las cuestiones pendientes de esta época en diferentes países. Y de ahí que vamos a darle la bienvenida a Raquel Drobeta, del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María en la República Argentina e integrante del Grupo de Trabajo Feminismo, Resistencias y Emancipación. Raquel, bienvenida al Info CLACSO y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás tú? Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Bueno, la verdad que un placer y poder avanzar sobre algunas temáticas. Sabemos del trabajo en profundidad que llevan adelante de los grupos de trabajo. muchos, muchas y muchos integrantes de los grupos de trabajo que ya formaban parte de los grupos anteriormente, pero se han conformado nuevos grupos de trabajo a partir de diciembre, enero, diciembre, año pasado, enero de este año. Y a ver, en principio y en base a tu punto de vista desde la Argentina, Raquel, ¿cuáles son un poco las prioridades con respecto a los feminismos y las disidencias? La mirada desde Argentina, entendiendo que es una nube de temáticas muy grande, muy amplia y abarcativa, pero también entendiendo que en los últimos tiempos, gracias a las luchas de los movimientos feministas, hubo avances muy fuertes, muy importantes, que terminaron en políticas públicas, también muy importantes, aquí en Argentina. Sí, claro que sí. Bueno, aprovecho para decir dos cosas. Primero, que claro que marzo es un mes para aprovechar la discusión y reflexionar sobre el rol de la mujer, la mujer trabajadora. Es algo que me parece muy impasante de resaltar en las últimas facetas que eso significa ser asalariada o realizar las tareas de edad, o realizar tareas de edad, no contempladas por ninguna legislación. Bueno, qué decirte, si me preguntas desde el panorama argentino, estamos como más esperanzadas y mejor posicionadas a partir de que hace dos años se acabó algo por lo que utilizabas en tres décadas, que era la destinalización del aborto en Argentina. Pero bueno, yo conformo un grupo, que es el Grupo Feminismo, Resistencia y Emancipación, nosotras llevamos 15 años trabajando en el CLAC, hemos cambiado levemente nuestro nombre y nuestras coordinaciones, pero siempre somos un núcleo central y bien unido de compañeras y compañeros, y lo que ellos y ellas nos transmiten es la diversidad y situaciones que existen. Y yo pensaba, qué importante los avances en Argentina, la ley de aborto, quizás se cumple dos años, que aún así hay alguna persecución a activistas que ofrecen información sobre realizar abortos seguros, aún así eso perdura, resultado de grupos antiderechos que continúan, bueno, buscando formas de hacernos recorrer en derechos adquiridos. Pero pensaba que mientras en Sudamérica, junto con Uruguay, podemos gozar de ese derecho, que tanto nos ha costado, y que continuamos vigilando, por supuesto, que la ley se cumpla, en El Salvador y en Centroamérica, es una zona donde mayor riesgo correr la vida de las mujeres, pareciera tener menor valor la vida de las mujeres. En tanto, el caso Beatriz, en El Salvador, viene a dar cuenta de cómo debe ser la Corte Suprema para que se siga sobre un caso que ya aconteció hace mucho tiempo, para dar pie y posibilidad de crear nuevos caminos que amplíen la posibilidad de acceder al aborto, aunque sea en causales. Porque el pedido mínimo de los movimientos de mujeres y las mujeres esté inicialmente en el aborto que esté destenalizado según causales, y luego ir por una destenalización mucho más amplia como la que tenemos en Argentina, que es hasta las 14 semanas, e incluso una destenalización luego hasta las 20 semanas. Por eso, El Salvador es al dulce, porque convivimos con nuestras ganancias, podemos decir, de los resultados que hemos obtenido en tantas décadas, de nuestras antecesoras, de nosotras mismas y de las jóvenes, y convivimos con las compañías de Centroamérica que tienen un nivel altísimo de violencia y vulnerabilidad. No es el único país que no ha legislado el aborto, sin embargo, El Salvador tiene una prohibición absoluta, y este es el momento políticamente justo como para debatir, quizás sea en marzo, la puerta de entrada a debatir situaciones como la de El Salvador. También situaciones como la persecución a lideresas feministas en Nicaragua, su obstrucción, la quita de su nacionalidad. ¿Qué peso y qué problemática habrán gerado como contrapunto, como para poder posicionarles como enemigas, para que un gobierno, un régimen, las castiga y les dé sus derechos asidos por nacimiento? Pensamos en ellas en este momento y siempre nos acompaña el recuerdo de las compañeras feministas que han perdido sus vidas en la lucha por la defensa del medio ambiente, derechos sexuales y reproductivos. Y luego de una pandemia que ha sido dura, muy dura para la sociedad latinoamericana, no, no, te escuchaba Raquel con mucha atención y tú nombraste ahí la pandemia y estabas haciendo un recorrido muy potente en relación a las luces y sombras de nuestra América que evidentemente en algunos casos la diversidad tiene que ver más con procesos conservadores que con procesos aperturistas, donde los feminismos luchan muy fuertemente, pero los espacios de conservadurismo son muy potentes. Pero pensaba, y te incorporo ahí una consulta, la pandemia parece haber puesto más al rojo vivo que nunca el tema de las tareas de cuidado. ¿Cuál es tu balance con respecto a eso? Porque la verdad que por un lado podríamos decir positivamente, escuchamos en boca de muchos decisores y muchas decisoras de políticas públicas el tema de las tareas de cuidado. ¿Eso se transformó en políticas públicas reales para pensar esas cuestiones? ¿O fue más una cuestión discursiva y no necesariamente hubo cambios en relación a entender que la gran mayoría de las tareas de cuidado están en manos de mujeres y en su gran mayoría no están remuneradas por esas tareas de cuidado? Entonces, ¿hubo cambios reales o fue más discursivo después de la pandemia? Gracias Gustavo por tu pregunta. Bueno, dijiste que en Argentina hay intentos de cambio que se inician con lo discursivo y luego esperamos que se traduzcan en políticas. Lo que ya hay son análisis concretos, en números, que se traducen en estadísticas, digo, para quienes no logran percibir lo que significan las tareas de cuidado y trabajo doméstico no remunerado, que realizan en un 80% de los casos las mujeres, eso significa que riqueza para un país, para quienes les gusten los datos pueden ir al Ministerio de Economía de la Nación, en Argentina, existe la dirección, se ha creado oportunamente la dirección de estadísticas y la dirección de género, donde analiza con una perspectiva feminista estos casos y cómo las mujeres, a través de nuestras tareas no remuneradas, teníamos riquezas para ese país. Esas riquezas tienen un nombre que es Producto Grupo Interno, y para el caso argentino, es amativo que el Producto Grupo Interno, centrado por las tareas de cuidado no remuneradas, sea mayor que en el caso de la industria y del comercio. Bueno, consecuentemente, sin encontrarme aquí en casa, consecuentemente decirles que lo siento, necesito interrumpir un momento. Sí, ningún problema, ningún problema, y te sacamos un segundo del aire ahí para que Raquel se pueda arreglar, pero ahí nos estaba comentando, digamos, en relación a, digo, cuál es la, a ver, cuál es el paso desde lo discursivo a la realización concreta de políticas públicas en materia de tareas de cuidado, pero también en otros ámbitos. Y ahí estaba Raquel avanzando sobre algunas de estas cuestiones. A ver, Raquel, volvemos a convocarte aquí al aire, este, a ver, ahí te tenemos nuevamente al aire, nos estabas comentando entonces, digamos, como alguna de estas cosas sí se transformaron en políticas públicas. Sí, al haber una dirección específica que se ocupe de darle una numeración a las horas de cuidado, las mujeres sobre todo dedican al cuidado familiar, eso se traduce en una emisión monetaria y eso acontece y contribuye a la riqueza del país. Lo que yo quería remarcar es que en pandemia el PBI se ha, de este enriquecimiento del país a través de las tareas de cuidado ha aumentado en un 5%, en 5 puntos. Entonces, eso es, da la pauta de que las tareas de cuidado durante la pandemia han recaído, sobre todo en manos de mujeres a cargo de familias, sobre todo en familias monomarentales. Y quería sostener algo que tiene que ver con el segundo, segunda palabra que define nuestro grupo de trabajo y que es feminismo, resistencia y emancipación. Lo que yo quisiera remarcar es que nos encontramos posiblemente en un momento de fuerte resistencia, donde los avances pueden que sean mínimos, pero lo que nos planteamos a nivel Latinoamérica y el Caribe es resistir, al menos para no retroceder en los derechos adquiridos en algunas visualizaciones de tareas no reconocidas previamente. Esto que acaba de ocurrir, por ejemplo, es una evidencia de lo que implica para las mujeres trabajadoras realizar tareas de cuidado, al mismo tiempo que realizamos tareas profesionales, lo digo sin ningún tipo de vergüenza, porque es una realidad que nos atraviesa a todas. Feministas, no feministas, es una realidad. Raquel, en todo este camino, digo, vemos discursos de odio, a ver, mientras que evidentemente en algunos circuitos mediáticos hubo un cambio por presión muy fuerte, digo, pasamos hace tan poco tiempo que se hablaba de crimen pasional cuando había situaciones de violencias brutales en contra de las mujeres, asesinatos, y se hablaba todavía de crimen pasional. Vemos que igualmente en nuestra América también es muy diverso, pero inclusive dentro de cada uno de los países vemos lugares donde, si se quiere, hubo un cambio real, y en otros, por ahí esa palabra fue cambiada, y ahora sí, ya no se habla más de crimen pasional, pero después vemos discursos de odio brutales con respecto a movimientos feministas, condenatorios en todos los sentidos. ¿Qué rol juega la lógica mediática con respecto a las luchas y las resistencias de los feminismos, y qué tan importante es poner en juego otros discursos en los medios de comunicación, Raquel? Como el de ustedes, bienvenido sea, como el discurso de ustedes, como medio de comunicación. Bueno, decirte que las lógicas que están en juego son lógicas funcionales a un modelo patriarcal, capitalista, racista, como el que existe en estos momentos, en el cual debemos sobrevivir. Consecuentemente, dentro de esos marcos que son muy ajustados los movimientos de mujeres y feministas, podemos hacer cambios mientras nos mantengamos organizadas dentro del territorio. Pero la lucha ya no es siempre por los derechos sexuales y reproductivos. Hay luchas previas que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a la comida diaria, a la alimentación diaria, garantizar la comida de toda la familia. Hay situaciones críticas en nuestros países con altos niveles infracionarios, en donde lo que está en juego cuando muchas veces hablamos de derechos, derechos que hemos alcanzado, los movimientos, que hay otras familias, otras mujeres, que todavía no han podido ver cubiertas, necesidades básicas. Podemos argumentar retrocesos a nivel macro, internacional, económico, la pandemia. Vamos a pensar en que cada una de esas categorías ha influido sobre un panorama internacional muy complejo. sin embargo, vemos lo que mis compañeras me han explicado y enseñado claramente, el fin modelo utilizatorio, la crisis de ese modelo utilizatorio. No es sostenible. No es sostenible ni para la propia humanidad, ni en términos secuestros ambientales, ni para la propia felicidad de los grandes. Raquel, por último, y pensando un poco en desafíos en el camino de los próximos años, ¿dónde crees que están puestos? Digo, a ver, obviamente, se ha descubierto un movimiento feminista que han potenciado muchísimo las lógicas de la democracia, digo, gran parte de las expectativas de avances relacionados con lucha en contra de las desigualdades, pensar en democracias en donde la brutalidad de las desigualdades no sea la lógica neoliberal, el eslogan de manejo de las democracias, digo, entonces, teniendo en cuenta esas características que han sido los movimientos feministas muy dinamizadores de esas discusiones, ¿cómo interpretás que son las discusiones actuales y de aquí en adelante? Bueno, es muy interesante lo que planteás porque hablo de diferentes escenarios, en los escenarios como el nuestro de Argentina, que es un año electoral, los discursos se aceitan mucho más, las discusiones muchas veces vacías, iliganas, sobre qué sería lo mejor para cada grupo social, bajo qué gobierno se encontraría menos vulnerado, en mejores condiciones, van a ir bien permanente mientras vuelan en los medios de comunicación. Es un año para, ya lo creo que reflexionar, pensar muy bien los votos, pero hay pocas discusiones serias en relación a lo que las mujeres, las niñezes, requieren para su protección. Argentina tiene un feminicidio cada 32 horas, y eso no ha cambiado en los últimos años, y a pesar de haber políticas que buscan contrarrestar esa violencia, lo que está apuntando a que se reciben cambios mayores, mayor profundidad y que tienen que ver con procesos educativos que pueden llevar hasta una generación y ser observados en la práctica. Hay cambios mucho más profundos que no solo obedecen a la buena voluntad política y el resultado de las políticas públicas que son muy necesarios, muy necesarios, pero que deben operar en otros ámbitos que tienen que ver con la educación. La educación formal, por supuesto, a través de la ley de educación sexual y plural, esa es una grandísima y sabrosa herramienta para poder educar a las generaciones, pero también a través de esos paradigmas que manejan las familias y los adultos y las adultas, a través de los cuales leen el mundo. Cuando hablábamos del feminicidio y qué ha pasado, que antes se decía que no es pasional y ahora se dice que se dice feminicidio y podría ser interpretado como un avance ilegal, y claro que lo es, pero sigue siendo juzgada la víctima porque nunca es suficientemente buena víctima. La mujer que muere en manos de una persona, como bien decía Karina en la introducción, en manos de una persona que es su pareja o su ex pareja, nunca es suficientemente inocente. La sociedad aún la sigue juzgando. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué por qué no se fue? ¿Qué se llevaba después? Que miren las circunstancias que hacen que, aun cuando se quise un nombre, en lo discursivo y en lo final es un instrumento apasionado, perduren este tipo y cosmovisiones en el medio de la sociedad que hacen que se siga juzgando el rol de las mujeres, no se las comprenda como víctima de un sistema, no solo de un hombre, que hacerse violencia sobre ellos. No de un sistema, esto es mucho más complejo que un hombre suicida. Es mucho más complejo porque hay un sistema patriarcal en el cual estos hombres se crían, se reproducen, salen de familia entre nosotros. Entonces, es ahí donde tenemos que mirar, no solo observar las políticas públicas que son tan necesarias, no hacer observaciones más agudas, sociológicamente más problemáticas, que nos permitan ver dónde está el resto de las partes, dónde está para ir a ajustarlas. Raquel, agradecerte enormemente por la charla, por ayudarnos a reflexionar y a pensar y, bueno, sabiendo también el nivel de información, de datos, de construcción, de conocimiento que se generan desde los grupos de trabajo de Claxo que son tremendamente potentes no solo para la red que es Claxo, sino en general. Así que gracias por este encuentro y esperamos dentro de no mucho volver a tenerte por aquí para poder seguir hablando.